A lo largo de todo el planeta, existen gigantes, criaturas que han llevado sus cuerpos al límite. En estos documentales llevaré a cabo una misión. Encontrar algunos de los animales más grandes del planeta y descubrir por qué en el mundo de la naturaleza el tamaño importa. Un viaje desde Asia. Mirad el tamaño de ese bicho. Hasta América. E incluso África. Es enorme. No lo había visto. Os enseñaré lo impresionante que es cómo los animales usan su cuerpo para sobrevivir. Y retrocederé en el tiempo para mostraros los monstruos prehistóricos que en su día vagaban por la Tierra. Hoy, muchos de nuestros gigantes corren peligro. Desde los plásticos que se encuentran en los océanos hasta el cambio climático. a menudo las criaturas más grandes son las más perjudicadas. En este episodio estaré en África. Allí descubriremos los desafíos a los que se enfrenta nuestra megafauna. Os demostraré por qué los animales más grandes son también los más frágiles. Preparaos para conocer los últimos gigantes, las grandes bestias. Los últimos gigantes. Las grandes bestias. África. Mi viaje comienza en el extremo sur de África. Allí estoy buscando a un gigante de proporciones legendarias. Este es el punto de encuentro de dos grandes océanos. A un lado está el océano Atlántico y al otro el Índico. En estas gélidas aguas ricas en nutrientes habita una gran diversidad de extraordinarias especies marinas incluido el tiburón depredador más grande del planeta. El gran tiburón blanco. Con seis metros de largo, el tiburón blanco se lanza desde el agua como un misil de dientes afilados. Su mordida es la más poderosa de todo el reino animal. Y su cuerpo gigantesco puede llegar a pesar más de una tonelada. Me he unido a un equipo de expertos en tiburones y expertos en buceo para ver a este súper depredador en acción. Nos separamos seis kilómetros de la costa y nos dirigimos a un farallón. La isla Sil. Esta isla cubre dos hectáreas y cuenta con más de 60.000 lobos marinos. Cada otoño las hembras dan a luz a sus crías. Esta gran abundancia de jóvenes lobos marinos atrae a tiburones enormes desde miles de kilómetros de distancia. ¡Es del tamaño de un coche! Este tiburón mide unos tres metros de largo. Ese tamaño es lo que les permite cazar en estas aguas tan frías. El tiburón blanco puede sobrevivir en aguas a 3,5 grados, una temperatura que roza el punto de congelación y lo consigue a través de lo que denominamos inercia térmica. Con ese tamaño y ese volumen es capaz de conservar mucha energía térmica. A los animales más pequeños les resulta más difícil mantener su temperatura. como ocurre con la inercia térmica los tiburones blancos son capaces de generar su propio calor corporal. Es la suma de su tamaño y su temperatura corporal lo que les permite mantener el calor en los músculos y entrar en acción. Existen casi 500 especies diferentes de tiburón. Los tiburones blancos son los depredadores activos más grandes. Pero en comparación con sus primos prehistóricos su tamaño es insignificante. Con tres veces el tamaño del gran tiburón blanco el megalodón pesaba más de 100 toneladas. Reinaron en los océanos durante unos 20 millones de años y se dedicaban a cazar ballenas prehistóricas. Sus inmensas mandíbulas medían más de 4 metros abiertas lo suficiente para engullir un elefante entero. Pero cuando las ballenas se cazaban empezaron a escasear. El megalodón fue incapaz de encontrar suficiente comida para saciar su enorme apetito. así fue como este gran depredador desapareció de nuestros océanos. Hoy es el tiburón blanco el que se enfrenta a un futuro incierto. su tamaño lo ha convertido en el objetivo principal de los campeonatos de pesca y esto lo ha hecho vulnerable a la extinción. Creemos que los animales gigantes son invencibles pero igual que el megalodo el tiburón blanco nos demuestra que las grandes bestias también pueden ser las más frágiles. desde Ciudad del Cabo mi viaje para encontrar grandes bestias en África me lleva al norte a uno de los desiertos más grandes del continente. Un paisaje marciano el desierto del Namib Este es uno de los sitios más secos de África algunos años no caen ni una sola gota de agua y como es normal apenas hay vegetación no es el tipo de sitio en el que esperas encontrarte un herbívoro enorme y sin embargo es el hogar de un gigante muy especial. con seis metros desde las pezuñas hasta la cabeza y más de una tonelada de peso aquí está la jirafa de Angola la única jirafa que vive en el desierto para sobrevivir necesitan comer cientos de kilos de hojas cada semana y si es así ¿qué hace un herbívoro gigante en un paisaje tan inerte? voy a adentrarme en el interior allí me reuniré con un equipo de ecologistas que están estudiando a esta jirafa Merece la pena ver un animal tan grande en un entorno tan escaso es alucinante yo estoy convencido de que las jirafas son una de las maravillas de la naturaleza y obviamente lo más conocido de las jirafas es su cuello el de un adulto puede medir hasta tres metros de largo el cuello de esta jirafa pesa más de 100 kilos pero también es la clave de su supervivencia por los lechos de los ríos secos hay árboles esparcidos estos árboles se alimentan del agua subterránea como las jirafas llegan hasta la copa de los árboles pueden alcanzar las hojas más frescas y sorprendentemente las hojas les bastan para hidratarse así son capaces de sobrevivir meses sin beber ni una sola gota de agua pero los cuellos de los machos también cumplen otra función las hembras viven en pequeños grupos nómadas los machos deben competir por atraer su atención los rivales se colocan frente a frente en un duelo denominado necking se trata de una prueba de fuerza si ninguno da marcha atrás usan sus cuernos u osiconos para dar el golpe decisivo solo el campeón se gana el derecho a procrear curiosamente a pesar de las condiciones áridas esta población de jirafas del desierto crece cada vez más para comprender cómo se adaptan también la científica enma hart de la universidad de dublín está estudiando la genética de esta población hola patrick hola enma qué tal gracias por fin nos conocemos encantada igualmente qué vamos a hacer llevas un arma espero que no sea para disparar a las jirafas en realidad sí pero no dispara balas sino dardos diseñados para obtener biopsias con el dardo conseguimos una pequeña muestra de material genético de la jirafa sin hacerle daño se trata de una técnica no invasiva genial pues vamos a disparar vale vamos allá primero tenemos que acercarnos lo suficiente para apuntar bien estamos haciendo todo lo posible para acercarnos sigilosamente a una de las jirafas pero es inútil porque son los animales más altos del mundo y nos ven a kilómetros de distancia después de varias horas conseguimos acercarnos lo suficiente vale podemos parar ahí hacer fotos ayuda a Emma a identificar a qué jirafa le ha lanzado el dardo cada una tiene un patrón de manchas que funciona como las huellas dactilares vale ¿listo? aquí estaban sus pezuñas y aquí está el dardo ¿y dentro tiene el ADN específico de esa jirafa? exacto ya sabemos qué jirafa es y con esta información genética y la del resto de jirafas de la zona podremos saber quién la crió cuáles son sus crías y qué relación tiene con el resto de jirafas de la zona a través de esa investigación Emma está descubriendo cosas extraordinarias los machos recorren distancias de hasta mil kilómetros al año en busca de comida y hembras las jirafas necesitan mucho espacio para sobrevivir algo que es común a toda nuestra megafauna en muchas otras partes de África la actividad humana debilita su hábitat dividiéndolo en secciones cada vez más pequeñas pero este lugar es tan remoto que las jirafas de Angola tienen todo el espacio que necesitan por eso este desierto se ha convertido en una fortaleza única para el animal más alto del planeta y de los desiertos nos vamos a las charcas en el sur de África los estanques y los ríos suponen el sustento de algunas de las bestias más grandes de este continente pero en los meses más secos estos gigantes se enzarzan en una de las batallas más duras del mundo animal el hipopótamo con un peso de hasta 3 toneladas se trata de uno de los animales que camina sobre tierra más pesados su cuerpo con forma de tonel y sus patas cortas se han desarrollado para poder sostener toda esa masa los hipopótamos se sobrecalientan con rapidez para refrescarse necesitan un sitio en que sumergirse el mejor lugar para revolcarse será aquel lo suficientemente profundo para que hagan pie pero esos lugares están muy solicitados este macho adulto ha reclamado su sitio y el de su harén de hembras se acerca un macho rival y avanza con agresividad bostezar es una manera de amenazar al adversario esos colmillos pueden alcanzar los 50 centímetros de largo pero el joven macho prueba suerte sin inmutarse estos enfrentamientos pueden durar hasta 10 minutos el golpe ganador del hipopótamo adulto acaba con la batalla en el mundo de los hipopótamos el más grande siempre es el mejor de los hipopótamos invictus olympia fragrances by paca ruban invictus the boogie to the boogie say up jump the boogie to the bank say fuck let's rock one million lady million fragrances by paca ruban mira la navidad con otros ojos descubrirás descubrirás futuros increíbles pasados sorprendentes historias reales llenas de emoción y diversión en estado salvaje ven y disfruta de los mejores documentales de sociedad tecnología y naturaleza esta navidad pídenoslo todo en odisea pero los hipopótamos no son los únicos gigantes africanos que compiten por un mismo espacio mi viaje me lleva ahora a kenia a las mayores sabanas del continente se trata del hogar del mayor número de enormes animales de pastoreo que existe en la tierra y allí donde haya animales de pastoreo habrá depredadores gigantes no podemos hablar de depredadores grandes de las llanuras de áfrica sin pensar en el león al que solemos llamar el rey de la sabana y con toda la razón ya que se trata del mayor cazador de todos y es capaz de derribar a presas tan grandes como un búfalo y si trabaja en equipo incluso a elefantes pero su reino tampoco se ha librado de los obstáculos hay otro carnívoro enorme ahí fuera dos veces más poderoso que el león y capaz de romper huesos con los dientes durante miles de años estos dos gigantes han permanecido en una guerra constante por la supremacía se trata de la hiena la archienemiga del león viven en clanes gobernados por una hembra dominante son conocidas por ser carroñeras pero también son excelentes cazadoras son capaces de alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora y como animales sociales que son las hienas comparten el botín matar es una cosa pero quedarse con el premio es mucho más difícil los leones son dos veces más grandes que las hienas matarán a cualquiera que se interponga en su camino no 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 Los leones roban el 70% de las víctimas de las hienas. Por eso estas últimas han desarrollado una estrategia muy simple. Salir por las noches. Esta vez son los leones los que han matado a una presa. Es imposible que una sola hiena pueda con todos ellos. Pero su llamada puede recorrer hasta 5 kilómetros de distancia y llegar a la otra punta de la sabana. Aparecen los refuerzos. ¡Gracias! ¡Gracias! Un león se retira. Las hienas usan una táctica que consiste en acosar e intimidar en grupo a sus rivales. Uno a uno, los leones se rinden. El último león se mantiene firme. Pero siendo 30 contra 1, incluso el mayor depredador de África debe asumir la derrota. Esta batalla se libra día y noche en la sabana africana. Pero el enfrentamiento entre los grandes depredadores no es nada nuevo. El dinocrocuta, o la hiena terrible, pesaba cuatro veces más que las hienas de hoy en día. Sus enormes cráneos daban mordiscos increíblemente fuertes. Los fósiles demuestran que eran capaces de derribar a rinocerontes de la época. Su principal rival era un enorme felino con dientes de sable. Aunque su mordida no era muy fuerte. Tenía unas armas muy afiladas. Durante tres millones de años, estos dos gigantes se enzarzaron en enfrentamientos. Pero cuando un cambio en el clima mató a sus presas, ambos carnívoros desaparecieron. A través de toda la historia evolutiva, los animales grandes siempre han sido propensos a la extinción. Y hoy, en las junglas de Uganda, un gigante africano nos demuestra lo vulnerables que pueden llegar a ser. El gorila de montaña. Los gorilas son los primates más grandes de todos. El gorila de montaña. Los machos dominantes pueden pesar hasta 200 kilos. Su enorme tamaño les permite defender a su familia. Para mantener ese peso, los machos deben comer 18 kilos de vegetación cada día. Pero en las últimas décadas... El bosque virgen del que dependen ha sufrido una explotación constante. Hace 30 años, solo quedaban 600. Ahora, gracias a los grandes esfuerzos de conservación, han llegado a 900 y siguen aumentando en número. Todavía queda mucho por hacer. Pero la exitosa conservación del gorila de montaña es un ejemplo admirable. En mi viaje por África, he visto los desafíos únicos a los que se enfrentan los animales grandes hoy en día. Pero a lo largo de la historia evolutiva, este continente ha servido de hogar para gigantes, cuyo tamaño ha resultado su perdición. El dinoterio era tan alto como un autobús de dos pisos. Se trataba de un pariente lejano de los elefantes de hoy en día. Tenía una trompa gruesa y dos colmillos que apuntaban hacia atrás. Se cree que los usaban para arrancar la corteza de los árboles. Pero hace un millón de años, cuando el clima cambió, el dinoterio no fue capaz de adaptarse lo suficientemente rápido y se convirtió en una reliquia de una época pasada. El pariente actual del dinoterio ha asumido el título del mamífero terrestre más grande y pesado del mundo. El elefante africano. Los machos más grandes alcanzan los tres metros de alto y pesan hasta seis toneladas. Pero los adultos más majestuosos tienen un rasgo distintivo. Unos colmillos inmensos que llegan hasta el suelo. Unos colmillos inmensos que llegan hasta seis toneladas. Unos colmillos inmensos que llegan hasta seis toneladas.